14 discos, vamos Dale Austin, vamos Austin para ahora Vamos a ver, vamos a ver ¡Ostin! ¡No puede Austin! ¡Eliminado! 14 discos, tómate tu tiempo, Pato 14 discos 3, 2, 1 ¡Celta! ¡Uno, dos! ¡Sin creerse! ¡Celta! 14 discos Va Pancho Sin nadita Vamos Pancho Se apoyó con las manos Además antes Este juego lo ha ganado Los guerreros Subtitulado por Jnkoil